¡No puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada! ¡Wow! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada! Esto va a ser jodido, me parece. Pero voy a intentar que yo... Vamos a ver qué pasa. A ver qué va a pasar. ¿No puedo hacer nada? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ahí estamos, ahí estamos Vámonos, vámonos, vámonos No puedo creerlo Ok, vamos a ver que vamos a hacer Pero no sé que van a hacer todo esto Es muy poderoso este Tiene mucho poder Mucho, mucho, mucho poder Espera, tengo que toser No puedo creerlo Ok, ok, ok Tiene que toser, discúlpame A ver que vamos a hacer aquí Vamos a ganar o no Y ganamos Yo no sé por qué No sé, para mí Super solo ser algo Porque La última de este Te puede Yo lo puedo usar Y vos lo viste El otro equipo El otro El otro equipo no puede hacer nada No puede escapar Vámonos Yo también puedo usar esto Aquí Ella no puede hacer nada Me está jodiendo No lo puedo creer Mira esto Ahí estamos Lo protegé Lo protegé Tengo que tener cuidado Ahí estamos Casi, 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 casi Ahí Lo damos Lo damos Parece que vamos a ganar No puedo hacer nada No puedo hacer nada Wow Correct Es rar Lo he 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 Este va a ser jodido, este va a ser jodido, ok Tenemos que jugar muy bien aquí Acá tenemos esto Jackie ¡Jaggy! ¡Jaggy! ¡Ah! ¡Pinza! ¡Y si moceso! ¡Puquitas y no es eso! El auto attack no ataca, Kodecto No sé por qué Esto está mal aquí Es hombre de Jackie Porque Jackie tiene mucha vida y yo no tengo tanto poder Pero tiene que ver que el equipo que tenemos nosotros no es bien para Brawl Ball y estamos haciendo bien, no tan mal Que cerca Acá va a venir Jackie Bueno, qué lástima Aquí ojalá que vamos a ganar este Ahí está aquí Un poquito Un poquito Cuidado Para mí Uno tiene que ser auto-thrower Como Dynamite Tick Y el otro tiene que ser Jackie Y esto va a ser tan poderoso El equipo Y esto va a ser tan poderoso Saca estos... No, 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 no lo tapé Muy bien, muy bien Ganamos Rank 9 9, 9, 9 Yo quiero llegar a rank 10 Para este video Ahí está el dynamite Ahí lo de los dos Vamos, vamos Anda Esto es un gol Ok, Messi ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Messi? ¿Qué pasó ahí? Oh, wow Capaz que ahora podemos... Oh, no, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Y también, no sé Y también, no sé, yo dije esto en este video Me parece que no Pero en otros videos Yo puedo hablar español muy bien Pero no sé por qué Pero cuando yo grabo un video Se siente distinto No sé cómo explicarlo Ya, aquí, pues sí, aquí, 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 igual Me gusta el video ¿Cuál es? ¡Esto es ya! ¿Qué es? Tentás, sí, aquí, ahora Adiós Pues bien, jada Y ya está. ¿Yo puedo usar eso muchas veces más o no? Yo no sé. Ahí estamos. Eso era muy cerca. Lo hicimos. Lo hicimos. Yeah. Van a hacer algo. Para mí, SuperSup va a hacer algo. Este. Oh. Oh. El otro equipo lo tiene. El otro equipo lo tiene también. Sprout. A ver qué vamos a hacer. No, no lo voy a hacer en tiempo. Lo intenté. El otro equipo tiene... Para mí, el otro equipo es más agresivo. Es verdad. Gracias. Que la teima es porque tiene uno de los barley y sprout. Que cerca, que cerca, ve, no pueden hacer nada. Estamos jugando a otra persona que tiene mucho más trofeos también. Ahí está, ahora está más mejor. Para mí, Dino Mike, con el poder, a ver si lo puedo mostrar para que vos podés ver. Ahí está, Dino Mike, y este Dino Jump, porque este de aquí hace para Dino Mike que después de subirse pone Dino Mike, Dino Jump, Don Sprout y va a ser muy muy bien. Para mí, eso va a ser muy bien. Dino Mike. Dino Mike. Gracias. Gracias. A ver. Nadie se tiene que cambiar aquí. Esto está este equipo y teníamos todos Rangue 10 de poder. Y teníamos todo, la gadget y el poder. Ya está. Para mí es el más poderoso equipo para Brawl Ball. Lo que vamos a ver aquí. No sé por qué, pero no me dejó mover ahí. Ahí estamos, ahí. Lo puedes hacer, lo puedes hacer, lo puedes hacer. Ahí vamos. No sé por qué. Vamos. 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 Falta el equipo que traemos ahora Wow Voy a jugar con uno mas Ya se que tengo un renque 10 pero Un poquito mas Tienes jacques Tienes jacques Como lo hizo eso Yo no se como Como hizo eso Wow Yo no entiendo eso de ahí Yo no puedo usar eso Tengo que tener muy cuidado Me parece que van a ganar un gol aquí Me parece que van a ganar un gol aquí O capaz que no O capaz que no Para mi Todos los otros equipos están tan calencho Por que estoy usando Sprout . . . . . . . . No puede hacer nada Ya está Sí, van a hacer algo Van a hacer algo Mira, van a sacar algo Capaz que el otro equipo pueda atacar las plantas Capaz para sacarlas O algo así Van a poner algo Porque esto tiene mucho poder El otro equipo no puede hacer nada ¿Cómo estás, Reynaldo? ¿Cómo estás? Yo te estoy atrapando, ¿no? Me voy a sacar algo ¿Yo? ¿Me aseguraste? No, 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 no. Gracias. Capaz que aquí vamos a perder Esto va a ser movido Gracias. Vamos a aplicar esto de aquí Capaz que espero no es tan mal para este juego Claro que lo hace lo más mejor pero no parece tan mal No voy atrás Capaz que cerca. Capaz. 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 No era tan mal, yo pensaba que iba a ser muy mal Pero no era tan mal Yo pensaba que iba a ser muy mal Como más peor, mucho más peor Pero este mapa anda Yo lo puedo bloquear todo esto de aquí Porque aquí lo puedo bloquear Y el otro equipo no puede hacer nada Tienen que moverse ellos Entonces tengo que andar justo ahí Me parece, no sé cómo anda Lo pongo ahí, hace esto Una vez se bloquea todo No sé por qué No sé por qué Ok, están muy cerca Ahí ganamos, ganamos ahí Una más Y una vez más más No sé por qué Wow Ok, tengo que estar cuidados ¿Verdad? 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 Cose, 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 cose Perdimos, perdimos ahí Qué triste Sí, qué triste, uno más Estoy tan cerca Podríamos amenar ese Sí, 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 sí Ten cuidado y podemos ganar muy fácil No lo puedo ganar, me va a coder No lo puedo ganar, me va a coder Ayúdame, ayúdame, ayúdame La cosa de Sprite, él no puede atacar cerca Es solamente lejos Ahí estamos And also guys, I know a lot of you guys want to play with me If you get the chance, you get the chance If you don't, you don't Just wait for another day I'm only one human I'm only a human I'm only one man I'm doing my best All right Y ya está. Ok, me voy a ir ahora para este video. Mi nombre es FishermanWhispers y ojalá que te guste este video. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Yo no sé cómo hablar español cuando estoy grabando, no sé por qué. Ojalá que te guste, pero te veo otro día. Ojalá, ojalá, no sé, pero me voy a ir y sí, pero cuídate. Te va a ser buena noche, buen día. Ok, chau, chau. Public, 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 public.